A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que yo sin ti soy muda sin arriero Muerta de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofende Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol que alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi sed Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Si desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mate el pensamiento Tú eres el sol que alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi sed Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir 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 Tú eres el aire que respiro pa' vivir